Más allá de la polémica, luego del conflictivo debate de los candidatos a la primaria de Chile, vamos anoche en televisión, más allá de si fue una pelea en el barro, de si hubieron codazos y golpes a la canilla que son rechazados por las redes o las audiencias, cuestión que tiene que ver más que nada con nuestra escasa capacidad de procesar el conflicto y la diferencia como sociedad. El episodio televisivo denotó un hecho que puede ser sintomático e interesante de seguir, es decir, un hecho político interesante de observar. Esto es lo incómodo que se vio al expresidente Sebastián Piñera cuando se vio obligado a responder por las complejas situaciones que vivieron sus ministros, sus secretarios, colaboradores cercanos como Santiago Valdé, en temas ligados a la corrupción, a la investigación de platas políticas, al caso por pesca, al cohecho, etc. Ese es un flanco que a Piñera lo muestra visiblemente incómodo. Estaba Piñera gestualmente descompuesto, se lo sintió contra las cuerdas, se mostró agresivo para responder lejos de la soltura y la rigidez positiva que evidenció en otros episodios anteriores. También Piñera tuvo que responder por frases que la élite catalogaría de populismo, como aquella famosa de delincuentes, se les acabó la fiesta, y que contrastado con los números de victimización de paz ciudadana son negativas para su mandato. En fin, Piñera muy probablemente se va a ver sometido de aquí en adelante, independiente de que pase este escollo de las primarias, a un permanente cuestionamiento a distintos aspectos que marcaron su primer mandato. Y es que no es fácil ser expresidente en campaña. Por eso, de manera inteligente, su estrategia ha sido que se hable, que se comente, que nos posicionemos respecto a lo malo que sería este gobierno, el actual de la nueva mayoría, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero, ojo, la agenda en campaña puede cambiar. Lo hemos dicho aquí anteriormente, si la campaña se trata de Piñera, de su solvencia, de sus frases para el bronce, de afirmaciones que parecen mentiras, como aquella de que fue en su gobierno en que empezó a hacerse mucho contra la corrupción, cuando en verdad fue este el que nombró a la comisión Angel, que propuso los cambios legales que hoy día observamos en el proceso electoral y otros. Cuando Piñera se ve pillado se nota incómodo, cuando se ve cuestionado más o menos de manera ruda, no es el Piñera suelto, no es el Piñera cómodo el que está en el living de su casa, como cuando señaló que el asunto de la sofofa era un lío de faldas, el espionaje de la sofofa. En fin, a partir de la próxima semana entramos ya de lleno a la carrera presidencial con los candidatos puestos de todos los bloques en la grilla de partida y si la campaña se trata sobre Piñera, vamos a tener que observar si efectivamente él y sus asesores tienen la capacidad de navegar con el viento en contra, viento que hasta el minuto no han sentido sino solo lateralmente. Gracias. Gracias.